Viajando a la colonia Lunar Horizonte Prepárate para atacar Selecciona asiento 20S Más comunicación Menos letra chica Vale la pena luchar por nuestro mundo Hola Hola ¿Todos están listos? ¿Qué tal? Batera activada ¿A qué hora es la fiesta? El ataque iniciará en 30 segundos Tincularé nuestra próxima misión para identificar los posibles resultados Por su seguridad detrás de la barrera Hoy estoy jugando sin la novia Se fue de viaje, así que lo extraño Espero que treme hasta ahora 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Captura el objetivo A Game Sida Por su propia seguridad Les aconsejo viviendo detrás de mis adepidados Horrante y abril Cuatro Cuatro Música Gracias. Creo que esta a su amigo. Gracias. Nos mataron Ay que feo estamos peleando 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 Cuidado allá afuera ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está el escudo? ¡Cortamos detrás de la bandera! Se está haciendo en el enemigo Se reúnes en mi posición ¡Oh! ¡No! 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 ¡Necesitas un abrazo! Ese Zen estaba que pegaba feo desde afuera ¡Feo, feo! ¡Refúgiense detrás de la barrera! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Acerquense para un ataque especial! No, no voy a hacer el especial de este ¿Está que? Tire el rey y el de tuyo, ¿qué es lo que quería? No, 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 no! No podía usar el especial hasta que el de NG use lo suyo y eso que me aguante, eh, aguante bastante Por su propia seguridad, refúgiense detrás de la barrera. Hay una curadora, no. He usado soldados. Quedan 60 segundos. ¿Puedo usar soldados? Objetivo. Ahora todos somos soldados. No creo que la vayas a dos curadores a dos usos. Objetivo B. Una cabecita. Una cabecita. Por su propia seguridad, refúgiense detrás de la barrera. Escucho algo. Oh, bendita sombra. No hay paz para los agotados. Acérquense para un ataque especial. No hay tiempo. No hay tiempo. Por su propia seguridad. Banqueo Gible contra las sombras. Este pelo viejo a prenderá con sus trucos. Por su propia seguridad. Por su propia seguridad. Por su propia seguridad. Por su propia seguridad. No hay tiempo. Se, no hay tiempo. A todos nos llega Correta enemiga destruida Vamos Correta 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 ¡Suscríbete! ¡No me jales, no me jales! ¡No me jales! ¡No me jales! ¿Cómo me ato así? ¿Quién agregueño? ¡Preparen separar algo electrificante! ¡No! ¡Se lo hay contra el land! ¡Se lo hay contra el land! ¡No! ¡No me jales! ¡No! ¡No me jales! ¡No! 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 ¡No me jales! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡Suscríbete! ¡Sánense aquí! ¡Suscríbete! 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 Cambio o no cambio... Juega desesperada... Ah, cambió. Ya estamos... Polo de balas... ¡Torreta enemiga adelante! ¡Falta poco! ¡Aquí están un poco mal! ¡Torreta enemiga adelante! ¡No! Me mató el latón, eh... ¡No! ¡No me mató! ¡Nueve a este imáqueado! ¡No! 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 ¡No llegamos! ¡Cosita madre! Hubiera sacado el Lucio creo o no Yo estaba mankeando, dije que estaba mankeando y estaba mankeando Será en la próxima Yo estaba mankeando, de eso es lo que tenemos que hacer ¡Cosita madre! ¡Cosita madre! ¡Cosita madre! ¡Cosita madre! ¡Cosita madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Edwick! ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Les aconsejo ubicarse detrás del brazo ¿Qué le pasó a Lucio? ¿Ah? ¿Aquí te lo avisa? ¿Qué pasó? Estamos muy separados El dolor es un excelente maestro Viva un lanzamiento alto y adentro No, chanchito ¡No! Que jodido No, es otra cosa No, es otra cosa No, es otra cosa, vamos a usar el mei Que no parezca de con la mea y podemos matar a ganas No, que sabe donde estas Widow Creo que hay algo aqui dentro Oh, te muero No, no, no Ya creo que me ponen matados No, 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 no No Me fueron a buscar, que desgraciado No deberia estar solo No deberia haber Haber ido solo, pero Bueno, me relajo, me relajo Ahora ese wey con mis compañeritos De la malito Sánate Sánate No, no lo quiero Bueno, matarlos estos, no se como, pero si se ponen mal Tomando al objetivo, solicito ayuda Se ponen matados No tengo que saber donde esta el enemigo ¡Papéreme de oro! ¡Lueve justicia desde el cielo! Por supuesto Una ilusión, perfecto Oh, se murió ¿Como esta Dunfizz? ¿Como se va? ¿Como le va a Dunfizz? Ay, no entendí como fue, pero... Algo salió No parecía que íbamos a ganar, ¿no? ¿Dónde falta el otro agondo? No está tan... Voy a bajarle un poco de volumen al juego No, 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 no... Ya no, Dionisa, suena una pelota ¡Suscríbete! ¡Vamos Senna! ¡Acompáñame! ¡Ah! ¡Un Hansen! ¡No! ¡Qué tío! ¡Paso, otro cubo! ¡Pasos! ¡Yo voy a poner en la cabeza! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el Luz? ¿Dónde estás? ¡Jajaja! ¡Esa Luz se puso en la cabecita! ¡Oh! ¡Pegué las patitas! ¡Sé que estás acá adentro! ¡Buen Proceder! ¡No! 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 El dueño tiró su especial Ese enano es muy bien Llegamos, ganamos Y parecía que no íbamos a ganar ¡Claro! ¡Qué pego! ¡Qué pego! ¡No me da, no me da ¡Todo aquí! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitas una extrañadora tan formal? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Hanzo, a la orden! ¡Te tengan la cámara! ¡Adiós! ¡Encuentro con nuestro retenimiento! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo debería esperar que hubieran venido a los 5 Torreta enemiga localizada No, bueno, espere Estuve mal Ahora sí tengo que poder más tranquilo Ya que solamente soy el único escudito del equipo Por su seguridad detrás de la barrera A ver si llega A ver si llega No, no, no Secuente La guerra Dentro Delirio Me El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Archivando datos de combate! No hay separadas atrás. 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 No hay separadas. 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 Diva a un gato, no la toco mucho. De verdad no juega mucho con Diva, pocas veces juega con Diva, no sabe cuánto juega con Diva, no sabe cuánto juega con Diva, más que con Melzi, no le toca mucho. Diva a un gato, no le toca mucho. Diva a un gato, no le toca mucho. Ay que me pasa, que me pasa, que me pasa Ya me vio, ya me vio Esa voy Esa voy, no me quería pasear como sea Esa voy, no me voy Esa 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 voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora, por favor de ir paźno! ¡Ahora, por favor de ir paźno! ¡Ahora, por favor de ir paźno! ¡Victoria! ¡La deja miercoles! La jugada de la partida Llegando al observatorio 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 Llegando al observatorio